Por medio de estas fotografías en sus redes sociales, la Fundación Donarnos Une denuncia la situación de abandono en la que fue dejado un perro en el sector de las parrillas en Barranca Bermeja, una situación que recibió la atención de la Policía Comunitaria y de Medio Ambiente. Lastimosamente un ciudadano en una motocicleta envuelto dentro de un trapito dejan el perro y lo lanzan en el sector de las parrillas y pues de ahí arranca el caso y se presta la atención. Nos ingresa una llamada por parte del señor líder Fernando Pacheco, donde me manifiesta que dejan un perrito abandonado a las afueras de una fundación. Inmediatamente nosotros acudimos al llamado, empezamos a hacer toda la activación de la ruta y llamamos a la Policía Ambiental, que es una de las especialidades que tenemos en la Policía Nacional. Hacemos llevar el perrito a una veterinaria, allá se le prestan todas las atenciones y después de que se realiza esta actividad, se publica en diferentes grupos. Cuando se publican los diferentes grupos, una ciudadana muy amable dice que ella quiere adoptar el perro mientras le prestamos los primeros auxilios. En evidente estado de abandono fue encontrado el animal que requirió atención médica ante su lamentable situación. Si tenemos una mascota en casa es que la cuidemos, que la adoptemos como parte de la familia, ya que pues como le dice Yanit, el tema de la violencia que presentan estos animalitos como los perros, no solamente es golpearlos, también el cuidado que deben tener con ellos, con las vacunas. Animalistas y policía de nuevo manifiestan un rotundo rechazo ante este tipo de malas acciones. Por lo pronto, hacen un llamado a la solidaridad para lograr seguir atendiendo con éxito estos y otros casos. Si usted desea ayudar, comuníquese al 321-926-7251. El perro en este momento permanece en un hogar que lo acoge con cariño y cuidados.